Bienvenidos al canal y estamos aquí, de vuelta, en Jedi Survivor y estamos aquí donde lo dejamos que ya sabéis que nos está presionando el bicho este y ahí hay stone troopers, se han regenerado otra vez, como dejo el fuego ¡Qué cierto hombre! Sí, se ha refinerado la... ¡La caja! Vamos a continuar ¡Hala! Se me día, se me día, se me día Creo que sé dónde es Vale, porque después de estar mirando un rato descubrí esto Espero que se esté escuchando bien ¿Qué se está enfrentando aquí? Acabo de coger a uno Vale ¡Lo veo! ¡Epa! ¡Uff! Hostia, estamos en una mano, eh Vale Y una vez aquí... Vale, por aquí no me dejan Vale, seguro esto Hay que ir para allá, ¿no? Hay que ir para allá, ¿no? Pero... Vale, muy bien Vamos para allá ¿Y qué? Vale ¡No! Este no se rinde Este no se rinde Eso tiene su mérito ¡No! La pregunta es... ¿Va a tirar esto? No puede tirar esto Es una zona para ir Lo voy a tirar Lo voy a tirar ¿Ah, me lo puedo cargar? ¿Por qué hacen un bicho que no me lo puedo cargar? No puedo ¡Eh, eh, eh! Vale, maldita ¡Ah, vale! Que lleguen aquí y aquí Y dejadme acá después, eh ¿Cierto? Vale ¡Cierto! ¡Ajé!!! ¡Ajú! Voy a llegar allí Ahora sé que hago salto Y hago el doble salto Me aguanto bicho Vale, por aquí tiene que haber coleccionables o cosas, seguro Si no, es muy raro esto Ah, pues, no hay Vale, y una vez aquí, ¿qué? Ah, vale Es que cuesta ver eso Vale, aquí coleccionables Parece un pergamino Ni me imagino cuánto tiempo llevará aquí Es un buen momento para cambiar de equipamiento Funciona Y tiene un aspecto genial A ver, yo creo que voy bien con lo que voy Con esto para poder volver Y continuamos Hostia, el fundo no se llama Qué sitio, eh Está muy chulo, eh Un aspecto del piloto Deberíamos informar Estate atento Volverás tarde o temprano A por el Speeder Y detén a cualquiera que esté en la zona Una Speeder Vale, creo Sí, creo que puedo ir por aquí Tenemos que encontrar la escolta Antes que el imperio Vale Mira, aquí podemos guardar Y no tengo ni un punto, ¿verdad? Uy, he hecho descansar sin querer Podemos irnos Vale Continuemos por aquí ¿Y esto qué es? ¿Me tengo que agarrar ahí? Sí Era Evidente Vale, seguimos por aquí abajo ¡Ostras! El jet trooper Vamos Eso será divertido En realidad Nos sobreviviremos mucho más No se escaparán Vale Atacar, atacar ¡Ostras! ¡Ostras! ¡¿Y esto se puede oír más? ¡¿Y esto se puede oír más? ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¡¿Y esto se puede oír más? ¡Ostras! ¡No le puede atraer! ¡Eh! otra la señorita Merrin ven, mi spider está por aquí tu spider terrestre, los soldados de Asato lo encontraron pues nos ocuparemos de él y nos han encontrado a nosotros también lista procura seguirme el reino de él la vengada está cerca no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no dime que puedo escanearle todavía ostras como es que a dos que vive una combinación vale, pero no le puedo escanear, tío antes me salía de escanear al directo pero doy por el hecho que en un futuro me va a dejar he encontrado un cable de ascenso ¿ves algo a lo que lo pueda amarrar? ¿qué te parece? no yo te hacía de viaje por la galaxia ¿qué se te ha perdido en Yedda? Yedda es parte de la galaxia viene bien saberlo visito a Sir de vez en cuando se lo ha explicado, eh a lo mejor alguien en la base de Sir sabe qué es esto tenemos que llegar al otro lado vale doy por hecho que hay que empujar esto y esto irá cayendo para abajo, ¿no? gracias 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 por contestarme vale doy por hecho que por aquí se puede bajar y se puede subir por cierto, muy chulo el templo este me gusta ah, vale pero esto era ¿para qué era esto? ¿para subir ahí arriba? aquí abajo tiene que haber algo y aquí debe ser un cocido donde cabe esto vale y yo puedo hacer pero aquí no puedo hacer doble salto pues me tengo que agarrar ahí y el doble salto este pa, pa pa, pa vale no suena nada malo no suena nada malo hostia, nadie se hará han mencionado el planeta donde el general Ramkota está aquí está aquí se acabó pero volverá a pasar vale hostia pues ¿se tenía que destruir? sí, claro ni Spider no aunque la tormenta se calme Sire está muy lejos para ir a pie podríamos conseguir vamos a montar a ese bicho sígueme aún no has aprendido por ahí ¿lo ves? sí vamos vamos uff buah esto va a costar ¿eh? pero ya tengo que hacer doble salto no 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 has perdido facultades parece que BD va algo lento aprende a encajar las bromas por aquí sí tiene pinta ¿no te habrás quedado ahí? qué fastidio este camino está bloqueado por favor ¿con quién estás hablando? ¡cuidado! bueno ¿es que quieres matarme? lo siento creía que de acuerdo atrás yo me encargo ¿qué estás haciendo? restaurar el patrón que desordenaste increíble va a sido un paseo precisamente ¿quieres parar? se acerca la tormenta descansaré cuando lleguemos a la base de Sir ¿dónde aprendiste esto? en Dathomir ¿fuiste a casa? sí mis hermanas ya no están pero queda su sabiduría continuamos continuamos los spammers hicieron una parada en un oasis estamos cerca vale aquí hay un esto pero es que he visto otro allí o era un un esto de espectral vamos a potenciarla vamos a poder dar fuerza si puedo control mayor este mismo adelante y según parece aquí había algo mira sentir eco la criatura se ha ido pero volverá nunca debimos hacer este viaje que los Jedi nos protejan a lo mejor alguien en la base de Sir sabe qué es esto esto es una puerta para atajo está bloqueada se tiene que abrir por atrás bueno pues continuamos por aquí no hay nada nada sigue intentando establecer contacto cuando tú digas ese speeder me gustaba de verdad vamos a reventar las dos un 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 ya que viene te quito y te lo tiro a tu casa si necesitará ayuda para esto es Merrin, ¿puedes? por supuesto hostia, pues hay que llegar ayer te veré al otro lado venid aquí un intruso vale, te veré en el otro lado que tengo que hacer bajar, ¿no? por hecho es que parece fácil verlo de primeras, pero está costando a mí no me tire fuego, ¿eh? ¿qué es eso, colega? ya, os tengo calaos bueno ¿lo va a cargar? no la tengo a ti me gustan esas cinemáticas esto no se ha destruido, ¿no? te tienen miedo lo sé me han puesto el mote de fantasma del desierto fantasma del desierto ¿eh? porque me entretengo acechando a imperiales vale a lo mejor alguien en la base de SIR sabe qué es esto otro pergamino vale pues muy bien, oye voy a bajar vale 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 una vez aquí no, hombre, no es que a veces hay unos agarres que... me veo es que estáis bien dale tú ¿me da? no, hombre, no Una mesa No sé que desea un punto de control Creo que no Creo que no se puede hacer Ni viaje rápido Pero ¿cómo será? A lo mejor lo eran Mi gente Vale, ¿y cómo se va para allá? ¡Ay, mira! ¿Qué me das? Plastoide Hostia, esto es lo que hay en Lego Para conseguir cosas Yo venía por aquí, ¿no? ¿Sabes quién era? Pero puede que sí BD, ¿se parece a Cal? Siempre te ha encantado escalar Por eso me llamo Cal Si era una broma Espero que te caigas ¡Cuidado! ¿Vas bien? Ya está ¡Se acabó! ¡Concéntrate! Dale Como en los viejos tiempos Vale, escaleamos ¡Perfecto! Se acerca una tormenta Nos refugiaremos en la base de Sir Se esconde del imperio En el desierto profundo Hostia, esto es con... La tormenta que pasó también En esto, ¿no? Ah, bueno No fue una tormenta Fue la estrella de muerte Perdón ¿Qué? Una guarida de Skryton ¿Pero dónde está el Skryton? Viene algo Bueno, espérate La década sí que me deja Yo creo que se lo puede cargar Gracias ¡Atención! ¡Te cometerás! ¡Va! ¡Tú también! ¿Qué es eso, colega? Pues un Skryton Lo acabas de decir ¿Me ayudas? Venga Tengo que hacerlo Vale, estaría guay Sir se decepcionaría Si te dejara morir en el desierto El Spamel ¿De verdad puedes tomar a uno? Merece la pena intentarlo Primero vamos a hacer sentir el eco ¡Un oasis! ¡Nuestra salvación! Ahora tenemos fuerzas Para llegar al cruce Que los Jedi velen Por nosotros A lo mejor Alguien en la base de Sir Sabe qué es esto Me pregunto que comerán los Spadels ¿Qué comes, bestia? Bueno, no parece que haya nada Si acerca la tormenta Tenemos que irnos Supongo que será este, ¿no? Vaya bicharraco Más raro Pero lo voy a empilotar yo ¿Te ayudo? A manejar yo Pero puedo solar Al galope ¿La base está muy lejos? Con nuestro nuevo amigo no Y ahora tenemos tiempo De ponernos al día Es verdad Han pasado años Seguro que te has visto Toda la galaxia Casi ¿Qué tal la experiencia? Increíble La ciudad hundida de Curata Los barrancos de Persaya Esta galaxia sufre Pero aún queda belleza ¿Algún rifirrafe con el Imperio? Sí Son tiempos oscuros Ayudé a quien pude Me alegra que estés bien Lo mismo digo Allá donde fuera Pensaba en ti de vez en cuando Vale Pues por ahí una, ¿eh? Tiene que ser por ahí Tal vez yo digo Que al ritmo que vamos Ya casi que... Ese es el camino de vuelta Ve con tranquilidad Bueno Espero que no se caiga Nos caemos, ¿verdad? No, otra vez no Joder Nunca había visto una tormenta así Es difícil saber cuánto durará una Prefiero no esperar a averiguarlo Estoy de acuerdo Llevas años evitando asil ¿Por qué quieres visitarla ahora? Necesito su ayuda Estamos tras la pista de algo relacionado con la Orden Interesante ¿Y sigues enfadado por que nos fuéramos? No lo vi venir, Merrin Que nos separásemos Y siguiésemos caminos distintos Lo entiendo, Cal Pero teníamos nuestras razones Amigo Spamiel ¿Puedes acelerar un poco más? A buenas horas Hay que darse prisa Más rápido Hay que ir para allá Hostia No me pare Tenemos que darnos prisa El Spamiel está asustado Quiere atacarme Merrin 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 ¿Te oyes? No la veo, BD ¡Ay! ¿Te oyes? Por aquí Merrin Ya vamos ¿Estás bien? Por ahora ¿Y ahora qué? Tenemos que seguir Me gustaría aprender eso Más que nada para ir a otros sitios Pero por ahí ¿Estás bien? Sí ¿Y tú? Sí Hay que encontrar un refugio ¿Dónde habrá ido ese Spamiel? Ahora no importa Cal Por aquí Subicito en fracción inmediata ¿Y en cuales son mis coordenadas? No puedo verme la mano Repite No es perdido ¿Por aquí? ¡Ostras! ¡ στα! no me acuerdo cómo se derrotaba ah oyes eso no puede ser el spam el debe de haber encontrado refugio por aquí el spam nos ha salvado podemos perdonarlo por abandonarnos a nuestra suerte totalmente de acuerdo vale debería bastar para la noche ven cuéntame en qué líos os habéis metido pd y tú desde que no nos vemos los de siempre combatir al imperio y ayudar donde puedo no me quedo mucho en el mismo sitio puede que hayamos encontrado algo especial un lugar donde el imperio no nos encuentre pero eso supondría dejar de luchar y luchar es lo que sé hacer cal mira bien el fuego te calienta te acompaña en las noches frías y solitarias pero si lo descuidas va consumiendo todo a su paso hasta reducirlo a cenizas pero en noches frías como esta su calor es perfecto y la compañía tampoco está mal te he echado de menos mary y yo a ti tenía que irme cal para ver la galaxia a mi modo y que has encontrado a mí misma reflejada en cada nuevo lugar en cada nuevo conocido Dazomir siempre será mi hogar pero eso no tiene por qué definirme nunca entendí por qué te fuiste pero ahora aquí sentados veo claro que hiciste lo correcto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Te has dejado un poco. Buenos días. El tiempo ha mejorado. Vamos. Pues bueno. Creo que lo vamos a dejar por aquí este episodio. Creo que ha estado bien. Hemos encontrado Merrin. Y ya. A ver que no te para. Porque tenemos que ir a por sí. Y a ver que nos cuentan. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis. Y nada más. Adiós.